Así que va y dale ya Ay, mami, ay, mami, ay, que tú sabes que me gusta tu bombón Ay, chica, ay, chica, ay, que tú bailes en ritmo de mi, come on All night me love to party, to drink and have some honey's Me like it, me like it, me chica, come let's party I wanna see your body, come, mommy, here to daddy Am I ready, am I ready, come to my party Así que va y dale ya, así no hay que parar Así que va y dale ya, así no hay que parar Así que va y dale ya, así no hay que parar Así que va y dale ya, así no hay que parar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!